hola familia muchas gracias por seguirme acompañando miren hoy les voy a hacer un almuerzo bien sencillito de esas veces que no tiene uno pues dinero verdad y con bien poquitas cosas lo vamos a hacer sencillo pero bien sabroso miren aquí tengo dos pedacitos de chorizo cuando no tengo pues no le pongo pero igual no sale bien bueno miren tengo una cebolla seis jitomates tres chiles güeros dos serranos y también cuatro chilitos de árbol que voy a ocupar y frijolitos que tengo en la olla ahorita los vamos a poner a freír con estas poquitas cosas familia les voy a hacer un almuerzo bien rico acompáñenme miren yo voy a empezar por freír unos frijolitos ya ven que uno en el rancho siempre tiene frijolitos no le faltan porque pues todos los guisitos los acompaña uno con frijolitos aquí tengo ya la cazuela calentando donde voy a empezar a freír el chorizo aquí no le puse aceite porque ya ven que el chorizo pues suelta grasita entonces primero voy a freír el chorizo y enseguida vamos a freír los frijolitos aquí le voy a bullir para desbaratar los pedacitos y se dore bien bonito hoy amaneció al día aquí bien soleado familia pero pues ya al rato ya nos llega la lluviecita a veces amanece nublado pero hoy amaneció bien soleado bien bonito ya ven que siempre hace falta la lluviecita verdad pues nos hace falta todo que amanezca soleado y amanezca la lluviecita porque pues como ahorita ya mucha gente anda sembrando su maicito pues nos sirve el agüita cuando cae tanto para las plantas y lo que siembra uno el maicito frijolito y pues todo lo que se da aquí en el rancho por eso pues que es bueno que haya de todo verdad sol y lluvia miren aquí le voy a poner los chilitos de árbol para que le dé un mejor sabor y aquí ya le voy a poner los los frijolitos que tengo ya aquí estos se los vamos a poner así lo más sequecitos que se pueda para que no nos queden tan aguaditos y aquí pues nada más los voy a ir aplastando miren para que queden bien refrititos junto con los chilitos y el chorizo van a ver que van a quedar bien buenos pues ya los frijolitos ya están bien refritos miren ya los voy a quitar porque me voy a ir a picar lo de la verdurita voy a empezar por picar la la cebolla esta la voy a partir así miren por la mitad y así en roditas delgaditas ahora voy a seguirle con el jitomate miren a este le voy a quitar el ombliguito y este lo voy a partir así y también va a ir en ruedas delgaditas con esto familia vamos a hacer una salsa bien sabrosa o verán ahorita como nos va a quedar de rechupete ya que terminé de partir el jitomate oye ahora voy a partir los chiles güeros estos van a ser así en en tiritas también así miren le voy a quitar las venas también y así y los serranitos familia que tengo aquí esos nada más van a ir en rueditas ya ahorita que termine de partir los güeros ya les sigo con los serranos aquí tengo una cazuela calentando con aceite donde voy a freír toda la verdurita que piqué ahorita y aquí ya nada más le vamos a poner poquita sal y vamos a esperar a que empiece a freír vieran con esta salsita familia que rico saben los taquitos que vamos a preparar ahorita les da un sabor bien rico bien bueno vamos a ver ahorita como nos los vamos a saborear miren ya la salsita ya está bien freidita bien fridita freída ya también tengo aquí una cazuela con aceite ya está caliente ya vamos a empezar a hacer los taquitos con los frijolitos que acabamos de freír estos nada más van a ir así familia dobladitos y así los voy a ir haciendo todos miren nada más le ponemos los frijolitos y le doblamos y ya está así miren es bien fácil miren ya están doraditos ya así los voy a ir sacando los que ya están ya también voy a sacar la verdurita porque luego se me reseca pues miren yo ya voy a servir estos taquitos con esta verdurita miren con esta salsita que freí uy quedan bien ricos fíjense que mi suegro iba pasando por aquí y le hablamos para que viniera a acompañarnos aquí a almorzar con un cafecito de olla que le gusta bien harto también a él ya está el cafecito listo y ahorita ya le ya les hablo a él y al chinito para que me acompañen a probar miren que rico se ve y a poco no a mí ya se me antojaron bueno pues vamos a probar a ver qué tal me quedó el almuerzo está caliente a ver ya que andabas por ahí dijimos vamos a invitarnos son bien buenos le atinaron porque no lo trae hambre andabas filoso son buenos y es hora le gustan mucho estos taquitos verdad que bueno que le atinamos con el cabecito de olla calientito hoy familia estos taquitos están bien ricos bien sabrosos ojalá y ustedes se animen a prepararlos ya ven que son bien sencillos de hacer con pocas cosas da uno un almuerzo tan rico bien a gusto que almuerza con su cafecito de olla miren bueno pues nosotros nos vamos a quedar aquí almorzando ojalá y ustedes en su casita se animen a prepararlos cuídense mucho y Dios los bendiga y y y y y y y